¡Hola! Mi nombre es Ashley, bueno, hoy tengo un nuevo vídeo y espero que os guste y vamos a comenzar. En el vídeo de hoy os traigo el filtro de la caracola mágica. La verdad es que es un filtro que me gusta muchísimo y también me encantaría que vosotros también lo tuvieran. Así que lo primero que os quiero decir es que tengo un vídeo más largo donde enseño muchísimo filtro aparte de este que si no lo puedes encontrar por aquí o por aquí o puedes pasarte a mi canal de YouTube ya que lo vas a encontrar fácilmente. Lo primero que tienes que hacer para tener este filtro es seguirme por mi Instagram que te lo dejaré por ahí y en mi Instagram te voy a dejar una historia destacada donde dice filtro de Instagram. Le da ahí y ya directamente os sale el filtro y le da ahí el nombrecito de arriba y luego después de esto ya lo puedes guardar o probar dependiendo de lo que tú quieras hacer. Ahora mismo te dejaré un vídeo aquí al lado donde probé este filtro que la verdad a mí me encanta muchísimo que yo le pregunté que si yo podía subir muchos vídeos a YouTube ya que este mes de febrero voy a estar subiendo vídeos todos los días así que su respuesta de la caracola mágica fue que sí iba a poder así que vamos a ver a ver qué pasa. Ahora lo que voy a estar enseñando es cómo saber el autor de este filtro. Le vamos a dar al filtro y al nombre que viene arriba le damos a la parte de más y ahora vamos a darle donde dice ver más efectos de la cuenta y nos va a salir que el autor es esta persona de aquí que aparte de este filtro tiene muchos filtros más. Y bueno recuerda que si este vídeo te ha gustado déjame un like para que no lo veas suscribirte aquí abajo en el botoncito de rojo y no olvides de activar la campanita de notificaciones dos veces para que no te pierdes ninguno de estos vídeos que la verdad a mí me encanta hacer. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Chau!